No respeta Todos corren y no llegan a la meta Toki trae un montón de lírica en su maleta Quieres retarme, no lo vayas a intentar Pero si me retas, me voy a arrebatar No vengo a hablar Puedes pasar a la historia y no te van a recordar Y te van a gritar Toki puede Puede agarrarte Puede Puede amarrarte Puede Puede acabarte Puede Ahora pues si vuelven Quieres retarme, no lo vayas a intentar Pero si me retas, me voy a arrebatar No vengo a hablar Puedes pasar a la historia y no te van a recordar Y te van a gritar Tu 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 eros a la o, a la o, a la o, a la o, a la o ella Si, para mi, las chicas quieren Y quieren que yo cante Las chicas quieren Y quieren que yo baile, las chicas quieren Y quieren un levante, Toki le trae su calmante La chica dice Toki es el mejor En Panamá y en Nueva York En Inglaterra Toki es el mejor Si no me creen, pregúntala pues yo sé que creen Y el que canta Kama 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 Kameleon Y el que canta Kama 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 Kameleon Bueno, bueno, no, quieres retarme no lo vayas a intentar Pero si me retas me voy a arrebatar No vengo a hablar, puedes pasar a la historia y no te van a recordar Y te van a gritar Toki puede, puede agarrarte, puede, puede amarrarte Puede, puede acabarte, puede, puede fusilarte Puede, ahora voy si vuelven Si quieres retarme no lo vayas a intentar Pero si me retas me voy a arrebatar No vengo a hablar, puedes pasar a la historia y no te van a recordar Y te van a gritar Tu, 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 tuero Salao, 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 eya Si, para mi Las chicas quieren y quieren que yo cante Las chicas quieren y quieren que yo baile Las chicas quieren y quieren un levante Toki le trae su calmante Well, well, las chicas quieren y quieren que yo cante Las chicas quieren y quieren que yo baile Las chicas quieren y quieren un levante Toki le trae su calmante Ella quiere bailar, saltar, gozar y disfrutar Porque Toki le viene a cantar Uh, bien Se están preguntando Para Mercy, hey Las chicas dicen Toki es el mejor En Panamá y en Nueva York En Inglaterra Toki es lo mejor Si no me creen, pregunta la guayote El que canta Kama, 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 kamean Ahora Mercy, hey El que canta Kama, 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 kamean Well, well, no Quieres retarme, no lo vayas a intentar Pero si me retas, me voy a arrebatar No vengo a hablar Puedes pasar a la historia Y no te van a recordar Y te van a gritar Toki puede, puede agarrarte Puede, puede agarrarte Puede Puedes pasar a la historia Gracias por ver el video.